Así es, pues mire, este macabro hallazgo se dio específicamente en el río Tobia, a la altura del puente La María. ¿Qué fue lo que pasó? Pues un grupo de bañistas se encontraba allí en el río, departiendo como de costumbre, cuando de repente se encontraron con una bolsa de color negro, una bolsa de basura, la abrieron y hallaron esta cabeza humana al parecer de un hombre de mediana edad. De manera inmediata llamaron a las autoridades, la policía llegó, acordonó el lugar, hizo el levantamiento y en este momento se está tratando de establecer la identidad de este hombre y se recopilan cámaras de seguridad del sector. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.